Capítulo 3. Labor. En este capítulo se critica a Karl Marx. Tengo la desgracia de hacerlo en un momento en que tantos escritores que anteriormente vivieron de apropiarse explícita o tácitamente ideas e instituciones del rico mundo de Marx han decidido convertirse en artimaxistas. E incluso uno de ellos ha descubierto que el propio Marx fue incapaz de ganarse la vida, olvidando las generaciones de autores que ha mantenido, entre comillas. Ante esta dificultad me alía recordar un párrafo escrito por Benjamin Constant cuando se vio obligado a atacar a Rousseau. Cierto es que evitaré unirme a los detractores de un gran hombre. Si la casualidad hace que en apariencia esté de acuerdo con ellos, en un solo punto desconfío de mí mismo. Y para consolarme de parecer por un instante de su opinión, necesito contradecir e infamar todo lo que puedo a estos pretendidos colaboradores. Punto 11. La labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos. La districción que propongo entre labor y trabajo no es usual. La evidencia a su favor es demasiado grande para no tenerla en cuenta, y sin embargo es un hecho histórico que salvó unas cuantas observaciones aisladas, que además ni siquiera desarrollaron los autores en sus teorías, apenas hay nada en la tradición premoderna del pensamiento político, o en el amplio cuerpo de las modernas teorías, sobre la labor que la sustente. No obstante, contra esta escasez histórica se levanta un testimonio muy articulado y obstinado, es decir, simple hecho de que todo idioma europeo, antiguo y moderno, contiene dos palabras etimológicamente no relacionadas para definir lo que creemos es la misma actividad, conservadas pese a su persistente uso sinónimo. Así, la distinción de Locke entre manos que trabajan y cuerpo que labora es algo reminiscente de la diferencia griega entre cheirotecnes, artesano, a la que corresponde la palabra alemana handworker, y aquellos que, como los esclavos y animales domésticos, atienden con sus cuerpos a las necesidades de la vida. En griego, tosomati, erga, sestai, trabajan con sus cuerpos, incluso aquí labor y trabajo ya se tratan como idénticos, puesto que la palabra usada no es ponen, labor, sino erga, sestai, trabajo. Solo en un aspecto que, sin embargo, es el más importante desde el punto de vista lingüístico, el uso antiguo y moderno de las dos palabras deja de ser sinónimo, es decir, en la formación del nombre correspondiente. De nuevo, encontramos aquí completa unanimidad. La palabra labor, entendida como nombre, nunca designa el producto acabado, el resultado de la labor, sino que se queda en el nombre verbal para clasificarlo con el gerundio, mientras que el propio producto deriva invariablemente de la palabra que indica trabajo, incluso cuando el uso corriente ha seguido el desarrollo moderno tan estrechamente que la forma verbal de la palabra trabajo, entre comillas, se ha quedado más bien anticuada. El motivo de que esta distinción haya pasado por alto en la antigüedad y no se haya explorado su significación es bastante claro. El desprecio hacia la labor que originalmente surge de la apasionada lucha por la libertad mediante la superación de las necesidades y del no menos apasionado rechazo de todo esfuerzo que no dejara huella, monumento ni gran obra digna de ser recordada, se propagó con las recientes exigencias de la vida de la polis sobre el tiempo de los ciudadanos, así como debido a su insistencia en la abstención de lo que no fueran actividades políticas, hasta que englobó todo lo que suponía en un esfuerzo. La primera costumbre política anterior al pleno desarrollo de la ciudad de estado distinguía simplemente entre esclavos, enemigos vencidos, que eran llevados a la casa del vencedor con el resto del botín, donde, en calidad de resistentes, se esclavizaban para atender a su propia vida y a la de su amo, y los trabajadores del pueblo que se movían libremente fuera de la esfera privada y dentro de la pública. Tiempo después cambió incluso el nombre de estos artesanos a quienes Solón aún describía como hijos de Atenea y Hefesto, y los llamaba Banausoi, o sea, hombres cuyo principal interés es el oficio y no el lugar del mercado. Sol a partir de finales del siglo V comenzó la polis a clasificar las ocupaciones según el esfuerzo requerido, y así Aristóteles calificaba esas ocupaciones en las que el cuerpo más se deteriora, como las más bajas. Más adelante veremos que los griegos, aparte de su desprecio por la labor, tenían sus propias razones para desconfiar del artesano o más bien de la mentalidad del homofaber. No obstante, esta desconfianza solo se da en ciertos periodos, mientras que la estima por las actividades humanas, incluso la de aquello que como Hesiodo supuestamente elogia la labor, se basa en la convicción de que la labor de nuestro cuerpo, requerida por sus necesidades, resulta abyecta. De ahí que las ocupaciones, que no consistían en laborar, aunque se emprendieran no por su propio fin, sino para hacer frente a las necesidades de la vida, se asimilaban al estatus de labor, lo que explicaba las variaciones y cambios en su estima y clasificación en diferentes periodos y distintos lugares. La opinión de que labor y trabajo eran despreciados en la antigüedad, debido a que solo incumbían a los esclavos, es un principio de los historiadores modernos. Los antiguos razonaban de manera totalmente distinta, creían que era necesario poseer esclavos debido a la servil naturaleza de todas las ocupaciones útiles para el mantenimiento de la vida. Precisamente sobre esta base se defendía y justificaba la intuición de la esclavitud. Laborar significaba estar esclavizado por la necesidad, y esta servidumbre era inherente a las condiciones de la vida humana. Debido a que los hombres estaban dominados por las necesidades de la vida, solo podían ganarse su libertad mediante la dominación de esos a quienes sujetaban a la necesidad por la fuerza. La degradación del esclavo era un golpe del destino y un destino peor que la muerte, ya que llevaba consigo la metamorfosis del hombre en algo semejante al animal domesticado. Por lo tanto, un cambio en el estado legal de un esclavo, como la manumisión por su dueño, o un cambio en la circunstancia política general que elevara ciertas ocupaciones a la pertenencia pública, aseguraba de modo automático un cambio en la naturaleza del esclavo. La institución de la esclavitud en la antigüedad, aunque no en los últimos tiempos, no era un recurso para obtener trabajo barato o instrumento de explotación en beneficio de los dueños, sino más bien el intento de excluir la labor de las condiciones de la vida del hombre. Lo que los hombres compartían con las otras formas de vida animal no se consideraba humano. Diremos de paso que esta era también la razón del malentendido que ha suscitado la teoría griega sobre la no humana naturaleza del esclavo. Aristóteles, que argumentó dicha teoría de manera tan explícita y luego, en su lecho de muerte, liberó a sus esclavos, no fue tan inconsistente como se inclinan a creer los modernos. No negó la capacidad del esclavo para ser humano, sino únicamente el uso de la palabra hombres para designar a los miembros de la especie mientras estuvieran totalmente sujetos a la necesidad. Y la verdad es que está plenamente justificado el empleo de la palabra animal en concepto de animal laborans, para diferenciarlo del muy discutible uso de la misma palabra en la expresión animal-rationale. En efecto, el animal laborans es sólo uno, a lo sumo, el más elevado de la especie animal que puebla la Tierra. No es sorprendente que la distinción entre labor y trabajo fuera ignorada en la antigüedad clásica. La diferenciación entre la familia privada y la esfera política pública, entre el residente familiar, que era el esclavo, y el cabeza de familia, que era el ciudadano, entre actividades que han de ocultarse en privado y las que son dignas de verse, oírse y recorrerse, eclipsó y predeterminó todas las demás distinciones hasta que sólo quedó un criterio. ¿Dónde se gasta la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo en público o en privado? ¿Está motivada la ocupación por cura privati negoti o cura republike por el cuidado de los asuntos privados o públicos? Con el auge de la teoría política, los filósofos superaron incluso estas distinciones, que al menos habían diferenciado las actividades, oponiendo la contemplación a toda clase de actividades semejantes. Con ellos, incluso la actividad política quedó nivelada al rango de necesidad, que en adelante pasó a ser el denominador común de todas las articulaciones dentro de la vida activa. Razonablemente, no cabe esperar ayuda alguna del pensamiento político cristiano, que aceptó la distinción de los filósofos, la refinó y, al ser la religión para la mayoría y la filosofía para los pocos, le dio general validez obligando a todos los hombres. No obstante, a primera vista resulta sorprendente que la Edad Moderna, con la invención de todas las tradiciones, del tradicional rango de la acción y contemplación, no menos que de la tradicional jerarquía dentro de la propia vida activa, con su glorificación del trabajo como fuente de todos los valores y su elevación desde animal laborans hasta la posición tradicionalmente mantenida por el animal racional, no haya ideado una sola teoría en el que el animal laborans y el homo faber, la labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos, estén claramente diferenciados. En vez de eso, primero encontramos la distinción entre labor productiva e improductiva, algo después la diferenciación entre trabajo experto e inexperto, y finalmente, superando a las dos, debido a que aparentemente es de significación más elemental, la división de todas las actividades en trabajo manual e intelectual. De las tres, solo la distinción entre labor productiva e improductiva llega al núcleo del asunto y no es casualidad que los dos teóricos más importantes en este campo, sean Adam Smith y Karl Marx, basaran en ella toda la estructura de su argumentación. El motivo de la elevación de la labor en la época moderna fue su productividad y la, en apariencia blasfema, noción de Marx al afirmar que la labor y no Dios creó al hombre, o que la labor y no la razón distinguía al hombre de los otros animales, únicamente era la formulación más radical y consistente de algo sobre lo que estaba de acuerdo toda la época moderna. Más aún, tanto Smith como Marx estaban de acuerdo con la opinión pública moderna al despreciar la labor improductiva como parásita, en realidad una especie de perversión de la labor, como si nada que no fuera digno de este nombre enriqueciera al mundo. Marx compartió el desprecio de Smith por los sirvientes domésticos, que como huéspedes perezosos, nada dejan tras de sí a cambio de su consumo. Sin embargo, eran precisamente estos sirvientes domésticos, estos residentes familiares, que laboraban por pura fuerza de subsistencia y que se necesitaban para el consumo sin esfuerzo más que para la producción, a quienes todas las épocas anteriores a la moderna tenían en mente cuando identificaban la condición laboral con la esclavitud. Lo que dejaba atrás de sí a cambio de su consumo no era ni más ni menos que la libertad de sus dueños o, en el lenguaje moderno, la potencial productividad de sus amos. Dicho con otras palabras, la distinción entre labor productiva e improductiva contiene, aunque con prejuicio, la distinción más fundamental entre trabajo y labor. En efecto, signo de todo laborar es que no deja nada tras sí que el resultado de su esfuerzo se consume casi tan rápidamente como se gasta el esfuerzo. Y no obstante, dicho esfuerzo, a pesar de su futilidad, nace de un gran apremio y está motivado por su impulso mucho más poderoso que cualquier otro, ya que de él depende la propia vida. La época moderna en general, y Karl Marx en particular, anonadados, por decirlo así, por la productividad sin precedente de la humanidad occidental, tuvieron la casi irresistible tendencia a considerar toda labor como trabajo y a referirse al animal laborens en términos mucho más adecuados al homo faber, confiando en que sólo era necesario un poco más para eliminar por completo a la labor y a la necesidad. Sin duda, el auténtico desarrollo histórico que sacó a la labor de lo oculto y la llevó a la esfera pública, donde pudo ser organizada y dividida, constituyó un poderoso argumento en el desarrollo de estas teorías. Sin embargo, un hecho más significativo a este respecto, ya observado por los economistas clásicos y claramente descubierto y analizados por Karl Marx, es que la propia actividad laboral, al margen de las circunstancias históricas e independientemente de su lugar en la esfera privada o pública, posee una entre comillas productividad suya por fútiles y no duraderos que puedan ser sus productos. Dicha productividad no se basa en los productos de la labor, sino en el poder humano, cuya fuerza no queda agotada cuando ha producido los medios para su propia subsistencia y supervivencia, que es capaz de producir un superávit, es decir, más de lo necesario para su propia reproducción. Debido a que lo explica la productividad de la labor, no es esta en sí misma, sino el superávit del poder de la labor humana, la introducción de este ámbito por Marx constituyó, como Engels señaló aceptadamente, el elemento más original y revolucionario de todo su sistema. A diferencia de la productividad del trabajo, que añade nuevos objetos al artificio humano, la productividad del poder de la labor solo produce objetos de manera incidental y fundamentalmente se interesa por los medios de su propia reproducción, puesto que su poder no se agota una vez asegurada su propia reproducción, puede usarse para la reproducción de más de un proceso de vida, si bien no produce más que vida. Mediante la opresión violenta en una sociedad de esclavos o de explotación en la sociedad capitalista de la época de Marx, puede canalizarse de tal modo que la labor de unos baste para la vida de todos. Desde este punto de vista puramente social, que es de la época moderna, pero que cobró su fuerza y más coherente expresión en la obra de Marx, todo el laboral es productivo y la anterior distinción entre las tareas domésticas que no dejan huella y la producción de las cosas lo suficientemente duraderas para su acumulación pierden su validez. Como vimos antes, el punto de vista social es idéntico a la interpretación que solo tiene en cuenta el proceso de la humanidad y dentro de su marco de referencia, todas las cosas se convierten en objetos de consumo. En una humanidad socializada por completo cuyo único propósito fuera mantener el proceso de la vida y tal es desgraciadamente el nada utópico ideal que guía a las teorías de Marx, la distinción entre labor y trabajo desaparecería por entero. Todo trabajo se convertiría en labor debido a que las cosas se entenderían no en su mundana y objetiva cualidad, sino como resultado del poder de la labor y de las funciones del proceso de vida. Es interesante observar que la distinción entre trabajo diestro y no diestro e intelectual y manual no desempeña papel alguno en la economía política clásica ni en la obra de Marx. Comparados con la productividad de la labor, son de importancia secundaria. Toda actividad requiere una cierta destreza, tanto si se trata de limpiar y cocinar cómo describir un libro o construir una casa. La distinción no se aplica a diferentes actividades, sino que solo señala ciertos grados y cualidades en cada una de ellas. Podría adquirir cierta importancia la moderna división del trabajo, donde las tareas asignadas anteriormente a los jóvenes e inexpertos quedaron congeladas en ocupaciones para toda la vida. Pero la consecuencia de la división del trabajo en una actividad se divide en tantas minúsculas partes que cada especialista solo necesita un mínimo de habilidad que tiende a abolir por completo el trabajo diestro, como atinadamente predijo Marx. El resultado es que lo comprado y vendido en el mercado del trabajo no es habilidad individual, sino poder de la labor, del que todo ser humano posee aproximadamente el mismo, más aún, puesto que el trabajo no hábil es una contradicción expresiva, la propia distinción solo es válida para la actividad laboral y el intento de usarla como importante marco de referencia ya indica que la distinción entre labor y trabajo ha quedado abandonada en favor de la labor. Muy distinto es el caso de la más popular categoría del trabajo manual e intelectual. Aquí el lazo subyacente entre quien trabaja con la mano y el que lo hace con la cabeza es de nuevo el proceso laboral, en un caso desempeñado por la cabeza y en el otro por parte del cuerpo. Sin embargo, pensar que presumiblemente es la actividad de la cabeza, aunque en cierta manera es como el laborar, también un proceso que probablemente solo finaliza con la propia vida, es incluso menos productivo que la labor. Si ésta no deja huella permanente, el pensar no deja nada tangible, por sí mismo nunca se materializa en objeto. Siempre que el trabajador intelectual desea manifestar sus pensamientos, ha de usar sus manos y adquirir habilidad manual como cualquier otro trabajador. Dicho con otras palabras, pensar y trabajar son dos actividades diferentes que nunca coinciden por completo. El pensador que quiere que el mundo conozca el contenido de sus pensamientos, lo primero de todo ha de hacer una pausa y recordar sus pensamientos. Tanto aquí como en los demás casos, el recuerdo prepara lo intangible y lo fútil para su final materialización. Es el comienzo del proceso del trabajo y, al igual que la consideración del artesano sobre el modelo que guiará su obra, su etapa más inmaterial. El propio trabajo siempre requiere entonces algún material sobre el que actuar y que mediante la fabricación, la actividad del homofabe se transformará en un objeto mundano. La específica cualidad del trabajo intelectual no se debe menos al trabajo de nuestras manos que el de cualquier otra clase de trabajo. Parece razonable y es muy corriente relacionar y justificar la moderna distinción entre labor intelectual y manual con la antigua que diferenciada las artes serviles de las liberales. Sin embargo, el signo característico entre estas últimas no es en absoluto un mayor grado de inteligencia o que el artista liberal trabaje con el cerebro y el sorbido artesano lo haga con las manos. El antiguo criterio es fundamentalmente político. Son liberales las ocupaciones que requieren prudencia, capacidad para el juicio prudente, que es la virtud de los estadistas y las profesiones de utilidad pública, tales como la arquitectura, la medicina y la agricultura. Todos los oficios tanto de amanuense como el del campintero son sordios, inapropiados para un ciudadano completo, y los peores son los considerados como más útiles, por ejemplo, el de pescadero, carnicero, cocinero, pollero y pescador. No obstante, ni siquiera estos son necesariamente puro trabajo. Aún hay una tercera categoría en la que se remuneran el esfuerzo y la fatiga. La operae, diferenciadas del opus, la mera actividad diferenciada del trabajo. Y en estos casos, el propio salario es señal de esclavitud. La distinción entre trabajo manual e intelectual, aunque cabe encontrar su origen en la Edad Media, es moderna y tiene dos causas por completo diferentes, que no obstante son igualmente características del clima general de la época moderna. Puesto que bajo las condiciones modernas, toda ocupación tenía que mostrar su, entre comillas, utilidad para la sociedad en general, y puesto que la utilidad de las ocupaciones intelectuales se hizo más que dudosa debido a la glorificación de la labor, era natural que también los intelectuales quisieran contarse entre la población trabajadora. Al mismo tiempo, y solo en aparente contradicción con este desarrollo, la necesidad y estima de esta sociedad por ciertas relaciones intelectuales ascendió a un grado sin precedente en nuestra historia, excepto en los siglos de la decadencia del imperio romano. Cabe recordar que a través de la historia de la antigüedad, los servicios intelectuales de los amanuenses ya sirvieran las necesidades de la esfera pública o de la privada, eran realizados por esclavos y clasificados en consonancia con el estado legal de estos. Solo la burocratización del imperio romano y el concomitante auge social y político de los emperadores llevó consigo a una revaluación de los servicios intelectuales, hasta donde el intelectual no es un trabajador que, al igual que los demás trabajadores, desde el más humilde al terzano, al más grande artista, está comprometido en añadir una cosa más, hacer posible duradera al mundo del hombre. Se parece más que ninguna otra al sirviente domesticado de Adam Smith, aunque su función radica menos en conservar intacto el proceso de la vida y mantener su regeneración que en ocuparse de la conservación del gigantesco aparato burocrático cuyo proceso consume sus servicios y devora sus productos tan rápida y despiadadamente como el propio proceso biológico de la vida.